Voy a cantar una canción que se llama Tu Hermana Espera que se puedan entenderla Y si no puedo estar con vos Me encantaría hacerlo todo con tu hermana Y si tu hermana dice no Me encantaría hacerlo mucho, mucho más que yo En una fiesta que no pasa nada Con tanta gente que no tiene nada En una fiesta que no pasa nada Yo prendería contra todos para estar con vos Y si no puedo estar con vos Me encantaría hacerlo todo con tu hermana Y si tu hermana dice no Me encantaría hacerlo mucho, mucho más que yo En una fiesta que no pasa nada Con tanta gente que no tiene nada En una fiesta que no pasa nada Yo prendería contra todos para estar con vos En una fiesta que no pasa nada Con tanta droga pero mal usada En una fiesta que no pasa nada En una fiesta que no pasa nada En una fiesta que no pasa nada Yo encantaría casi todo para estar con vos Y si no puedo estar con vos Me encantaría hacerlo todo con tu hermana Y si tu hermana dice no Me encantaría hacerlo mucho, mucho más que yo Y si no puedo estar con vos Y si no puedo estar con vos Me encantaría hacerlo todo con tu hermana Y si tu hermana dice no Me encantaría que acabemos la mañana Y si no pode estar con vos Y si no puedo estar con vos Y si no puedo estar con vos Y si no puedes ser con vos, me encantaría hacerlo todo con tu hermana Y si tu hermana dice no, me encantaría hacernos mucho, mucho más Y si no puedes ser con vos, me encantaría hacerlo todo con tu hermana Y si tu hermana dice no, me encantaría hacerlo todo con tu hermana Y si tu hermana dice no, qué mal Y si tu hermana dice no, qué mal, qué mal Y si tu hermana dice no, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias. Comunicación, sin emoción, una voz en O, con expresión, conforme. Busco algo, que me saques de mareo. Busco calor, en esa imagen de video. Nada, oh, 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 nada personal. Nada, oh, 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 nada personal. Ella no puede pensar, está aburrida. De tanto simular, que yo dormirá. Busco en TV, algún mensaje entre línea. Busco a alguien, que sacuda mi cabeza. No puede pensar, nada, nada personal. Nada, oh, 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 nada personal. No puede pensar, nada personal. Sinceramente, sinceramente, sería tan bueno tocarte. Pero es inútil, tu cuerpo me delate. No, no, no siento nada. Nada, nada, oh, 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 nada personal. Oh, 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 nada, oh, 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 nada personal. Nada personal. Nada personal. Chao. 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Nada personal Oh, oh, oh Nada Oh, oh, oh 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh ¡Nada! ¡Nada!